Música Música Más audaz que un cuchillo a ti por seductor No hay moral y principio que puedan parar de los pies Juega con dos maracas a la vez a contramano de la ley Siempre hace trampa, mal, perdedor, me ha secuestrado el corazón Hola que tal, ¿cómo te va? Hola que tal, quieres bailar Hago de amor y busco supernatural Hola que tal, ¿cómo te va? Hola que tal, ¿cómo te va? ¿Quién nos pita? ¿Quién quiera hacerlo? ¡Va, banana! ¡Va y baila! Y hasta que caiga un tiempo de mar Hago de amor y busco ¡Va, banana! ¡Va y baila! Se me encanta en este grande reto A la luz de las velas Destruye al lado su poder Pura miel con canela Conoce a las chicas muy bien Viajece junto al Delta del Mecón Vuelo nocturno en hilo avión Nace las niñas del Rey Salomón Hiperactivo explorador Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? Algo de amor y lujo supernatural Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo el ladrón? Que no quita, por fin quieras que no Va, 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 na, na Mami, baila Hasta que caiga Mami, baila Mami, baila Se me encanta en este grande reto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? Algo de amor y lujo supernatural Hola, ¿qué tal? ¿Cómo el ladrón? Que no quita, por fin quieras que no Va, va, na, na, na Mami, baila Hasta que caiga Sin poder más Amigo, que sí Banana, va, va, baila Se me encanta Que mi final te perdió Va, va, na, na Mami, baila Hasta que caiga Sin poder más Amigo, que sí Banana, va, va, baila Se me encanta En este grande reto